¡Suscríbete al canal! Son 10 y 44, me puse esto así y ya pedí el remis Outfit completo La 1 y la 1, perdón Yo estoy aquí La verdad no sabía que le estaba mostrando Y cortenme, me la corté 5 centímetros Tipo, por abajo del pecho Porque la verdad no quería mucho Para sumarle, si me trajo un pájaro ¿Dónde? Que asco Es una paloma Ahí está la pobre Dale, que tú puedes Acercate sin miedo Que asco Hay primas por todos lados ¡Ay no! Listo, listo ahí, listo Dejala Miren, divino Bueno, vinimos con mamá Vinimos a Flores Llevamos un ratito, ya hicimos compras, chico ni bien Bajamos del subte Literalmente nos vamos a comprar como locas, no jodas Tipo, me anoté a los lugares en particular que quiero ir Para las cosas tipo determinadas Nada, todo esto por Bariloche, obviamente Más que nada para las fiestas y eso Y después tipo, yo incluso si la la Como para el día a día normal Me da mucha vergüenza porque claramente hay gente Un montón de gente Varios lunes, no hay tanta Me auto convenció en pensar que no me conoce nadie Más, pensar que cuando vinimos Estaba lleno de gente, ahora es como re chill Hoy el lunes, y nosotras que vinimos una vez Vinimos un sábado para comprar tipo las cosas de Juana No mamá, quiero ir a los lugares que ya tengo yo Porque si empezamos a comprar Y me olvido de comprar lo importante Mamá se quiere ir a cualquier lado Ella me dijo, soy organizada, ponete a los lugares que querés ir Y yo tipo, si Basta, va Yo soy reorganizada, tengo los lugares donde quiero ir Y mamá me dice, no querés entrar acá Para donde es el lugar que quiero entrar yo Ahí está Y nada, ella quiere entrar a cualquier lugar Es tipo, me dice, acá, acá, acá Y yo tipo, no más Bueno, allá está el lugar que quería Literalmente me compré casi todo lo de las fiestas Porque literalmente era ese lugar O era, o venía, o tipo, compraba una Así que nada, me falta solo la walking Y los disfraces Que más o menos ya lo tengo Ahora vas a entrar acá, mamá se manda tranquila Lugar de accesorios, che, no sé si se puede grabar, me vergüenza Pero, ahorita y eso Me llevo No sé usar yo, pero bueno Perdón, estoy grabando bien Para el culo, lo que pasa es que creo que en los lugares no se puede grabar Entonces me da miedo y dejo de grabar Listo para la walking, que estaba pensando Tipo, en una pollera Como camuflada sería, pero linda Con un corsé O corset, como le digan Pero, no sé dónde, porque ahí sí que no me preparé Un local El miércoles, es el cumple El miércoles, no? Sí, es el cumple de Juana Y mi mamá le quería comprar tipo un pantalón Una bisopera o algo así Y yo necesito, tipo, como accesorios Tipo vinchitas O cosas así Como para, no sé, perfumar en Argentina Una vincha blanca O una vincha celeste O muantes Estas son de luz Ay, ay, buce crash Bueno, no Fail Obviamente después Va a haber haul de todo esto Claramente para ganas Lo estoy mostrando mucho Me da mucha vergüenza de grabar Porque me pueden decir, pendeja de mierda Vamos a un lugar y me enamoré de los buzos chicos Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Amé Qué hermosos roninos Me gustan los roninos Bueno, siendo 10 y 20 Estuvimos medio recorriendo No encontré nada Me falta Llegué un buzo Y lo de la walking Pero no sé Siendo casi las 12 11 y 24 Vinimos a Barger Probamos para comer Porque no vamos más Ya terminamos todo A lo último me estresé La cagué No habiendo organizado Lo de la walking O sea, tenía todo organizado Menos esa Porque no sabía qué ponerme Y claro, ahí ya cagué Porque fue tipo un estrés Porque no sabía dónde ir a comprar Y eso fue un descontrol Y ya me puse histérica Porque ya estoy Sí Conseguí Tipo no era literalmente lo que quería Pero bueno Son 12 Ahora vamos a venir el tren Igualmente salí y 26 Así que tengo un tiempito Literalmente agotada Ya no hay más Por fin estoy en casa Son 13 y 40 Here I am Fui full agotada Pero valía la final chicos Pude conseguir todo Les voy mostrando Todo lo que conseguí Lo primero que compramos Fue media O sea, yo en realidad media ya tengo Porque mamá ya me hizo un pedido Hace bastante De todo lo que es ropa interior Cosas térmicas Bla bla Y pues ya me hizo un pedido mamá Hace mucho Pero compró 12 Medias más Que yo y nadie Había que sumar uno O sea, ya tengo Me gustó esto así Como es barrioche Me lo compré todo frisado Porque nada Había pocos frisados La mayoría eran rústicos Me compré un boxer Me compré un boxer Yo no les voy a decir para qué fiesta es Porque no quiero follar Divino me va a quedar espléndido Después compré Unos medios así Rosas lúo Me compré unos guantes blancos Estos así Esto me encanta Y acá me compré Dos accesorios Uno son perlas así Normales Pues vale, che Claramente las voy a seguir usando El otro También son perlas Pero tiene corazoncito Ah bueno Después Le compramos a mi hermana Aparte del regalo de cumpleaños Le compramos una billetera Y otra cosa que después les muestro Me compré Esta remerita Esto obviamente me lo tengo que probar Y me compré Este dulce me encantó el color Es azul Básico Me inició Que esto ya es una marca Pero bueno Me compré este solcito negro Al short Pasé un toque de tos Les voy a sacar a ponerle En serio Aparte del regalo de Juan Este pantalón Que me parece re lindo Que lo mismo lo compramos En Wild Mira así Es en color cremita Es lindo Y ahora si Lo mejor para el final Este es el local Que yo sabía que quería ir Que literalmente lo amo Lo primero Es este cosito así celeste Me pareció re lindo Este así Es tipo rosa y naranja Transparente Después Esta pollerita Esta me encantó Bueno nada Tiene un tajo Y atrás Tiene un elástico Y por último En realidad Me compré otra cosa más Pero no se lo voy a mostrar Porque no es para bariloche En sí Pero ya verán Es esto Me encanta Tiendo que es una cosita Literalmente es divino Es este vestido así No están preparados Literalmente creo que es lo que más me encantó De todo De todo lo que vamos a ver . Un gran de disfrutar Me compras Creo que me quedó bien ¿Por favor? Ustedes ya seguramente los fueron viendo También yo digo Que se imaginen Todos estos outfits Obviamente looteados Bronceadas yo Claramente voy a anunciar Porque yo soy blancateta Para que ya no le digo Esto Hablando de la ropa Me encantó todo